Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta nueva edición de ATV Noticias. Hoy vamos a tener información exclusiva desde Iquique sobre el drama de los peruanos tras el terremoto en Chile. Eso en solo unos minutos. Pero ahora hay que tener muchísimo cuidado y se lo contamos con una nueva modalidad de robo. Los delincuentes sorprenden a niños con el cuento de la llamada telefónica. Les dicen a los menores que sus padres necesitan urgentemente objetos de valor y estos inocentemente entregan todo lo solicitado. Esto es realmente indignante. Observe bien a esta mujer que deambula por la cuadra 8 de la avenida Javier Prado Oeste en San Isidro. A través de su celular, coordina el lugar exacto donde aparecerá su próxima víctima. Pasan apenas unos segundos y un niño aparece en escena. Él sale de uno de los edificios con un maletín y una bolsa. A través de una llamada telefónica, le dijeron que la dueña de casa, es decir, su madre, estaba mandando a una mujer a recoger todos sus objetos de valor para solucionar un supuesto problema. La mujer se percata del pequeño de 9 años. Regresa y se acerca a él para ser todo más convincente. Hasta lo saluda con un beso en la mejilla. La mujer muestra nerviosismo. Cree que este transeúnte que espera transporte público es un policía vestido de civil. Por ello, llama a uno de sus cómplices, quien aparece en escena. Su cómplice mantiene distancia. Finge atarse a los zapatos mientras la mujer, sintiéndose protegida, coge las bolsas conteniendo una laptop, joyas y utensilios de plata valorizados en 8 mil dólares. Se despide y retira. Su compinche hace lo mismo, pero en sentido contrario. Esta otra estafa, bajo la misma modalidad, ocurrió en el mismo distrito. Este auto blanco se estaciona a unos metros de la casa de su objetivo a la espera de una llamada, justo en el frontis de la vivienda del padre del exdirector de la policía, el general Raúl Salazar. Pasan solo escasos minutos, cuando una empleada se asoma por la puerta de un edificio ubicado en la cuadra 34 de la avenida Salaberry. La station wagon se acerca de inmediato y la empleada apresurosa les entrega dos grandes bolsas, con laptops, cámaras fotográficas y platería valorizada en 10 mil dólares. Si bien la station wagon se retire, la empleada regresa al domicilio. Para la policía resulta sospechosa la actitud de esta, quien mira nerviosa a ambos lados de la calle y tarda varios segundos en ingresar. Más de una hora después, las víctimas se percatan del robo y llaman al serenazgo. Pese a las advertencias, las víctimas siguen apareciendo. Las estafas telefónicas siguen siendo la mejor fuente de recursos para los amigos de lo ajeno. Las autoridades hacen reiterados llamados para no caer en esta modalidad bastante conocida. Si recibe una llamada con el encargo de un familiar, confirme la información con la persona que hizo el supuesto pedido y llame de inmediato a la policía. Y cientos de ciudadanos peruanos lo han perdido todo en Iquique, tras el terremoto que sacudió Chile. Tienen que pasar la noche a la intemperie sin alimentos, ni agua, ni luz. Realmente la situación es dramática. Nuestros enviados especiales, Julio Fernández y Ángelo Gutiérrez, nos informan. No pueden evitar las lágrimas, pues sienten que no tienen más opción que intentar sobrevivir inmersos en una ciudad que no deja de temblar. Se trata de cientos de peruanos residentes en Iquique, que tras los dos terremotos registrados en ese lugar lo han perdido todo. Y se han visto obligados a replegarse a las faldas de este cerro, donde pasan la noche por temor a posibles réplicas y las alarmas de tsunami. Debido a que la gran mayoría de nuestros compatriotas no cuenta con una carpa, ellos se las han tenido que ingeniar y hacer estas tiendas con sábanas y con cartones, como podemos ver, para ponerse a buen recaudo. Acá vamos llevando dos días y mi hijo va a cumplir mañana un mes. Pero los más afectados en esta historia son la gran cantidad de niños e incluso recién nacidos, que a su corta edad deben soportar vivir en la intemperie y el intenso frío que se vive en esa ciudad. ¿Lo ha perdido todo aquí, señora? Sí, todo el trabajo. Pero me quiero ir. No, me quiero ir. ¿Han perdido sus cosas, señora? ¿Hay daños materiales? Sí, porque yo mi negocio todito se me terminó de mi perfumería que tenía. Todo, todo. Y es que tras el último siniestro registrado el pasado miércoles en horas de la noche, las calles lucen desoladas. Son varios los ciudadanos que optaron por marcharse a pueblos cercanos, ubicados al norte, escapando del peligro. Otros se han establecido en campamentos bien elaborados en zonas seguras, siendo la de piedras y resquebrajaduras durante el terremoto. Entre tanto, este es el caótico panorama en la autopista de salida de la ciudad de Iquique, donde son cientos los vehículos que por más de cuatro horas se han quedado varados en su intento desesperado por evacuar de la ciudad. La situación se complica porque no hay energía eléctrica y el servicio de internet no es permanente. A esto se suma la escasez de agua y de combustible. En las estaciones de servicio se aprecian largas colas para abastecer a los vehículos. ¿Cuánto rato están en las filas? ¿Y para qué? Para echar las vecinas. ¿Media hora? Más o menos, media hora. Es que vamos viajando de Iquique, así que necesitamos combustible. En tanto, los comercios venden raciones limitadas de alimentos y víveres. La ciudad es custodiada por militares para evitar los saqueos. La cola es larga, la espera es larga, como de una hora, una hora y media. ¿Usted compró, qué tipo de alimentos compró? Huevo, papel higiénico, yogur. ¿Compró verduras, frutas? Lechuga solamente. ¿Había lo suficiente? Poco, poco. ¿Poco de verduras? Eh, sí, poco, lo mínimo. Ante las adversas circunstancias, nuestros con nacionales pidieron ayuda al gobierno, pues ahora solo piensan en volver al Perú. Y nuestros enviados a Iquique también conversaron con la esposa del único peruano fallecido por el terremoto. Ella aún no tiene valor de comunicar a sus hijos lo ocurrido con su padre. Siempre voy a recordar esos labios, Carlos, que tuvo mi marido. Siempre lo tengo acá. Dice aceptar que tendrá que vivir de su recuerdo. Lo que no puede soportar es decirle a su hija mayor de seis años que papá no volverá nunca más a casa. A la que no tengo fuerza y ni valor es decirle a mi hija que su papá se fue a decirle. ¿Usted todavía no se lo ha contado, señora? No, no tengo el valor porque mi hija adora a su papá y él adoraba a su hija. Avelina Coágila es arequipeña. Conoció a Rolando Pantoja en Iquique, a donde ambos viajaron en busca de trabajo. Se enamoraron y formaron un hogar. Todo era felicidad junto a sus dos hijos, el menor de dos años, como muestra este video. Pero la tragedia cambió por completo el rumbo de esta familia. Al peruano Rolando Pantoja le cayó encima un pesado letrero cuando trabajaba como obrero en la zona franca. Su viuda denuncia que en el hospital a donde lo trasladaron no recibió una adecuada atención. Fue una ineligencia porque él estaba con vida. Y ya de ahí lo trajeron al hospital. Tengo entendido, los amigos me dijeron que lo trajeron al hospital, ahí lo dejaron. Y a él lo subieron como un animal en una camilla y me lo dejaron botado acá a la subida de auspicio donde está el carabinero. Agradece al consulado peruano por toda la asistencia legal que le está brindando para el traslado del cuerpo a Arequipa, donde será enterrado, a pesar que Rolando nació en Barranca. En Lima, su madre, quien no lo veía desde hace muchos años, acepta el lugar elegido como la última morada para su hijo. Doña Fortunata Romero, acompañada de sus otros hijos, llegó a la cancillería y se reunió con representantes de dicha institución para acelerar la repatriación. La desesperada madre quiere viajar lo antes posible para visitar a sus dos nietos y a su nuera, a quien nunca ha visto. Quiero ir así, a ver cómo estará la chica también, cómo estará sufriendo ahora, está movido. Cuenta que el día del fuerte sismo, una corazonada le avisó que algo había pasado con Rolando, el mismo sentimiento de angustia que tuvo una de sus hermanas, quien se comunicó con Rolando, por última vez, el domingo por internet. Me dijo, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, me preguntó por mi hermana, por mi mamá. Después que hablé con él, yo no podía dormir, tenía pesadillas. En casa de una de sus hermanas en Puente Piedra, sus familiares encendieron velas y elevaron una oración en nombre de la víctima. Bueno, en Chile miles de personas continúan refugiadas en albergues ante la posibilidad de un nuevo terremoto. Así es, mientras continúan apareciendo nuevos videos que registraron el pánico y la desesperación que se vivieron durante los movimientos telúricos. Fueron segundos de terror los que se vivieron el último miércoles en Iquique. Los huéspedes de este hotel huyen despavoridos tras la fuerte réplica de 7.6 grados que sacudió esa ciudad. Las puertas de vidrio parece que van a explotar en cualquier momento. El movimiento sorprendió a algunas personas que no tuvieron tiempo ni de vestirse. De inmediato, las alertas de tsunami empezaron a sonar para que la población comenzara a evacuar hacia zonas seguras. La verdad, yo me encierro mucho en la oración, pero igual... Muy difícil, lo sintieron como el de ayer. No tanto, pero como ha ido aumentando igual desde 6 hasta ahora y no. Según los especialistas, cada 6 minutos se presenta una réplica de diferente intensidad. La presidenta Michelle Bachelet visitó la zona para corroborar que todo estuviera en orden. La gente le va a ir cayendo tranquila, pero se nota que ya tiene una preparación porque camina con unos bolsitos y que hace pensar que andan con abrigo, algo para comer. Por seguridad, cientos de familias continúan en colegios y estadios donde pasan la noche, ante el temor de que se presenten nuevos movimientos celúricos y alertas de tsunami. Desde muy temprano, largas colas abarrotaron los supermercados, pues han aparecido los especuladores que aprovechándose de la desesperación de las personas, venden un bidón de agua a 35 soles y un kilo de pan a un equivalente de 15 soles. Si hay comerciantes o personas que estén vendiendo estos productos efectivamente a precios elevaditos, en la situación de catástrofe en la cual nos encontramos en la región, procedan a hacer las denuncias ante carabineros o la policía de investigaciones. Mientras tanto, Chile continúa en alerta máxima, pues sismólogos de Estados Unidos han asegurado que el país del sur podría enfrentar otro terremoto superior a los 9 grados. En el Perú, la alarma de tsunami puso en evidencia que los daños serían considerables si este fenómeno ocurriera. Uno de los lugares más afectados aquí en Lima sería Barranco. La alarma de un posible tsunami en la costa peruana ya fue disipada, sin embargo, los estragos que un fenómeno de este tipo dejaría solamente en la costa verde serían realmente graves. Forados de gran tamaño, rajaduras, estructuras totalmente desgastadas y a punto de colapsar. Eso es lo que encontramos en el Boulevard Bordemar, ubicado en la parte posterior del centro comercial del mismo nombre en Barranco. El espacio público está deteriorado desde hace más de un año. Sin embargo, luego del oleaje anómalo que se produjo en la costa peruana a raíz del terremoto en Chile, el daño es irreparable, por lo que tendrá que ser demolido y reconstruido por la empresa concesionaria del lugar. 75 días aproximadamente, ¿no? En 75 días ya estaría reparado. Sí, la municipalidad lo que va a hacer es un tema de supervisión, supervisar que se ejecuten correctamente los trabajos. Aunque el municipio ha prohibido el pase peatonal en la zona, pudimos observar a algunos surfistas que decidieron aventurarse entre las olas sin dar mucha importancia a las recientes alertas. El mar en la Costa Verde se encuentra calmado, pero las probabilidades de que nuevos movimientos telúricos y posibles maremotos sucedan son altas debido a las réplicas en el vecino país del sur. Estas réplicas consideramos que van a suceder todavía a lo largo de unos tres meses aproximadamente, pero de magnitudes inferiores. Por producirse un tsunami en las costas peruanas, los daños se advirtió serían de magnitudes considerables. Las zonas más vulnerables es el área del Callao y específicamente el área de la Punta. Si afectaría sería toda la infraestructura que está en el circuito de la Costa Verde, ¿no? Los restaurantes y todas las áreas de recreación que existen. Ante esta situación, los que han resultado más afectados son los pescadores. Es un poco complicado para nosotros porque cuando está constantemente movido, muy poco entran los peces. Pescamos, pero siempre peces chicos nomás. Lo cierto es que debemos estar prevenidos. Recuerde tener una mochila de emergencia equipada con alimentos no perecibles, baterías, una manta y prendas de abrigo, botellas de agua y algunos alimentos. Así también es importante participar en los simulacros realizados por las autoridades. El próximo está programado para el día 3 de mayo en la Costa Verde y servirá para saber cómo afrontar un tsunami. ¡Suscríbete al canal!